Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Un programa el cual me gustaría mucho dedicarles a todos los papás de México. A todos los que ejercen este gran compromiso de vida que conlleva tener un hijo o una hija. A quienes le demos su dirección, protección, amor. Hombres que forman hombres y hombres que forman mujeres valientes y que se respetan a sí mismas. Gracias al amor incondicional y limpio de todos estos papás. Muchas felicidades a todos de mi parte y de la producción de este programa. Y a mi papá, un gran beso, Francisco Alciel. Y hablando de estos amores incondicionales maravillosos como es el amor a los padres, debiese ser el infinito amor, consideración y respeto a nuestros viejos. Mal llamados viejos, yo propondría que los ancianos los llamáramos expertos. Y el pasado miércoles se conmemoró el Día Mundial de la Conciencia y Abuso y Maltrato a la Vejez. Lo cual es insostenible, imperdonable y que merece toda nuestra atención. Maltratar a un anciano es tanto como maltratar a un niño. No tiene perdón y merece ser denunciado bajo cualquier circunstancia. No olviden que para ella hay instancias como la CONAPREF. Y ya que andamos en las malas, esta definitiva y deplorable noticia sobre la matanza de Orlando en un bar Pulse, que como ya es sabido era un antro de convivencia gay. A nivel primario, mi reflexión sería una vez más, y como ya es recurrente, el tan sencillo acceso a las armas en Estados Unidos. Que no se ha querido regular, la verdad, debido a la cantidad de intereses económicos y políticos que conlleva. Lo cual resulta otra vergüenza ante poner los intereses pagando tan alta factura. En segundo término, y que a mí me preocupa muchísimo, que agrava el tema, es aclarar si esto se trató de un acto homofóbico o aislado. En fin, esto sigue en investigación. Ya sabremos la verdad, que como sea, será una vergüenza. Y a propósito de esto, tuvimos oportunidad de platicar con el coordinador de Cultura de la Marcha Lésbico Gay, Carlos López López, que viene a hablar sobre esta marcha, que se celebrará el próximo sábado 25 de junio. Cabe aclarar que esta entrevista se realizó antes de los acontecimientos de Orlando, por lo cual no se mencionó nada de esto. También estará con nosotros nuestro amigo y colaborador Salvador Kiautla Solin. Él va a estar hablando de la película La Chica Danesa, con toda la sensualidad que conlleva, y con un tema que además tiene mucho que ver con esto mismo que estamos platicando, ya que la historia es basada en el primer transgénero en operarse. Está muy interesante y vamos a estar obsequiando las películas. Nuevamente con nosotros también va a estar nuestro experto y amigo en yoga, Bernardo Rubinstein, en la tercera parte de tres de esta serie de entrevistas, hablando ahora de los maestros más importantes de la yoga. Y oiga usted, ¿sabe para qué sirve el famoso Omega 3? Pues el doctor Hugo Mouroud, de Montpellier, nos va a decir para qué sirve y cómo tomarlo. Estamos por empezar, en fin, este programa. Y antes, pues solo recordando, hoy es cumpleaños de Paul McCartney. Cumple 74 años, por lo cual estaremos escuchando su música a lo largo del programa. Mañana domingo es el sexto aniversario luctuoso del gran, inolvidable Carlos Monsiváis. A mi juicio, más que un destacadísimo escritor, uno de los cronistas más importantes de todos los ámbitos de este siglo. Apoyó abiertamente la lucha por la diversidad sexual. Una de las principales características de su obra fue el humor ácido, la ironía y la sátira política. Amante del cine, tenía una colección de más de 2.000 películas y un gran amor por los animales, en especial por los gatos, lo cual hizo para mí mucho mayor empatía. Ayer murió el que acompañó a toda una generación en la serie de televisión mexicana, El Chavo del Ocho. Y estamos por ello recordando con cariño al profesor jirafales Rubén Aguirre. Murió en Puerto Vallarta, en este lugar que yo quiero tanto, y donde él era realmente querido. Descanse en paz, con mi más sentido pésame a todos sus deudos. Aquí comenzamos, contigo, bienvenidos. Amigos, pues ahora tengo aquí al coordinador de cultura de la próxima marcha que se va a llevar a cabo el 25 de junio. ¿Cómo le llamamos? Porque es una marcha que tiene fondo y forma, y mucho trasfondo además. Es la marcha del orgullo gay, pero no nada más, es eso. Tiene una gran finalidad. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Carlitos López López. Servidor, muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar aquí. Y bienvenido, de verdad. ¿Cuántos años lleva la marcha? Pues mira, este año cumplimos 38 años de marchar. Evidentemente han habido muchísimos cambios en este tiempo, en este largo tiempo, y pues como bien mencionas, la marcha es muchísimas cosas. Claro. Entonces muchos años, ahora en México concretamente, pero pues esto tiene manifestaciones a nivel mundial muchísimos años, ¿no? Pues fíjate que la primera fue el último sábado de junio de 1969 en Nueva York, en el bar Stonewall, que es justo lo que da origen a este movimiento contemporáneo de la diversidad sexual. ¿Y qué pasó ahí? Hubo un tema de violencia, ¿verdad? Hubo una redada. A un bar, ¿no? Sí. Unos días antes había fallecido Judy Garland, diva gay de toda la vida. Entonces a la policía se le ocurrió irrumpir esa noche cuando le estaban haciendo un homenaje en este pequeño bar, y pues eran habituales este tipo de atropellos. Pero en esa ocasión, por tratarse del fallecimiento de su diva, los asistentes a este bar Stonewall no permitieron el atropello y se lanzaron contra los policías. Fueron tres días de disturbios y hay que decirlo, fueron... Este bar tenía, tiene la característica de no ser un bar de clases medias o clases altas, acomodadas, sino que en ese bar asistían en aquel entonces los sectores más desprotegidos de la diversidad sexual. Muchos homeless, muchas personas trans, violentadas. Imagínate, o sea, un agravante mayor. No tenían nada que perder. Sí, sí. Entonces... Sí, pero también un agravante adicional, ¿verdad? Claro. Es lo que conmemoramos justo los disturbios de Stonewall en todo el mundo prácticamente. Ahora, y aquí en México las cosas han ido cambiando muy poco a poco, pero han ido cambiando afortunadamente y concretamente en el DF, ¿no? En el DF sí podemos decir que en ese sentido, pues bueno, estamos a la vanguardia de otros estados de la república. Totalmente. Donde estamos en pañales, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de la marcha? O sea, hay que marchar, hay que manifestar, hay que poner una postura, hay que defender tus ideales y además que nos quede a todos claros que todos cabemos en este espacio con la tolerancia que todos merecemos y que todos tenemos que ser aceptados tal cual, ¿no? Pues mira, no hay una sola finalidad en esta marcha porque es un movimiento muy diverso. Entonces, acudimos a marchar alrededor de 500 mil personas cada año y este año esperamos rebasar esa cifra. 800 mil oí por ahí. Sí. Entonces, pues bueno, acude gente de todas las clases sociales, de todos los orígenes étnicos, afortunadamente también de todos los estados de la república, de todas las edades, de todas las ocupaciones. Y de todas las preferencias sexuales, que me gusta mucho decir esto porque ustedes sí están siendo incluyentes a la hora de hacer esa marcha. Por supuesto, porque además esa también es una de las finalidades, ¿no? Es decir, que las personas no LGBT nos conozcan y se acerquen un poco. No, bueno, y simplemente a lo mejor tú no lo eres pero tienes un pariente que lo es o un amigo que lo es o simplemente estás a favor de la causa y punto, ¿no? Por respeto. Exacto. Y es muy reconfortante ver como cada vez más familias heterosexuales acuden, ¿no? En una especie como de formación de sus hijos a la marcha del orgullo. Además, me llamó la atención porque estaba en un reportaje al respecto y la gente, la gente digamos heterosexual o entendía yo en el reportaje que eran los que eran heterosexuales decían, es que me encanta venir porque es una fiesta de color y es una fiesta de alegría y como que pasan cosas lindas, como que la gente va y se divierte mucho, la verdad, además de todo. Es muy linda, es muy noble la marcha porque es un espacio que te permite llevar a cabo protestas, consignas. ¿Llevan pancartas y cosas? Llevan de todo el mundo, ¿no? Van hasta de muchas corrientes políticas, asisten partidos también. ¿Con quién lo negocian para que lo dejen hacer? ¿Ahorita concretamente con el DF? Pues mira, como es un derecho constitucional la libre manifestación, entonces lo que hacemos con el gobierno del Distrito Federal es coordinarnos en la logística de la marcha. Ellos justamente nos ofrecen seguridad, protección civil, salud, seguridad pública, nos vemos con el metrobús y todas estas cuestiones para tratar de organizarnos entre todos. Entonces, por supuesto que la disposición del gobierno de la Ciudad de México para que se lleve a cabo de una manera pacífica y segura esta marcha es total. Ahora, ¿todos los años cae el 25 de junio? No, es el último sábado de junio todos los años. Sí, de acuerdo. Ahora, ¿marchan a partir del Ángel? Del Ángel a las 10 de la mañana empezamos actividades y el Bandera Sociedad a las 12. Dejan caminando, caminando, caminando hasta... El Zócalo, donde ya habrá desde la una de la tarde un evento artístico donde hay más de 18 artistas en escena y donde tenemos la grata sorpresa de contar con Alejandra Guzmán este año. ¿Cómo fue eso? ¿Estaba bonito ese acercamiento? Está súper bonito porque desde la primera vez que nos acercamos a ella, estábamos con sus... Es encantadora. Con sus managers, es un amor. Sí, sí, sí. Y de repente, este, estaba ella, estaba el manager al teléfono con ella y, este, alcanzamos a escuchar que cuando le dijeron, no, es que quieren que te presentes en la marcha LGBT. Ella dijo, ah, tú la raro que sí. Claro que sí, abuelita de Batman, soy tu nieto. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que nos ha dado todas las facilidades del mundo para poder presentarse y, pues, estamos muy contentos de contar con su participación en este lugar. Vamos a hacer un corte y ahorita regresamos. Vamos. Porque queremos seguir platicando. Aquí estamos con nuestro amigo Carlitos López López y promoviendo la marcha, por si ustedes quieren ir. Y me parece que es un evento que, por demás, sería educativo incluso ir con la familia completa y que vayan el 25 de junio, que es próximamente ya en chiquititos minutos, horas y segundos. Ok.